¿Ya sabes las reglas? Sí Si te comes el gol, no vas al parque Ya Ya sabes las reglas Si te comes el gol, no vas al parque Ya Ya sabes las reglas Si te comes el gol, no vas al parque ¿Quién va primero? A ver, dale Magacho, dale A ver, alejate, dale Mira al arquero, enfócalo al arquero Se lo tapó No, no, patea duro A ver, dale, dale a la otra oportunidad Que Magacho se metió Dale Ya vamos a ver, vamos a ver, vente acá Dale Sarigüeya Ponga el balón Vamos a ver, ¿estás listo? Vamos a ver, vamos a preguntarle al arquero ¿Estás listo? Sí Vamos a ver, tienes que taparlo Va a patear Deja que pasen los carros Pasa un carro Pasa el otro y pateas Dale Sarigüeya Se lo tapó, se quedó, no va al parque No va al parque, dale Tú ahora, estás preparado, dale Bien arquero, bien Espérate ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí Dale al arco A ver, prepara Si te comes el gol no vas al parque, dale Cinco, cuatro, tres, dos, dale Ya carro, carro Pero tú no vas al parque, verás ¿Estás triste? ¿Estás triste? Tranquilo, te vamos a dar otra oportunidad, ¿ok? ¿Quieres otra oportunidad? Ok Todo el mundo merece otra oportunidad Pero si te la comes ahí, ahí sí Ya no vas al parque Ok ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pone el balón! Cinco, cuatro ¡Tapa chilena! ¡Oh, se lo comió! ¡No va al parque! ¡No va! ¡Vamos a otra oportunidad! ¿Otra oportunidad? Leita Sarigüeya Ya bueno, vamos a irme ¡Párate, párate, caribe! ¡Qué boludo! Verás que si te comes ya no hay oportunidades Si te comes el penal no vas al parque ¿Estás preparado? Sí Vamos a ver, bien arquero ¡Acción! ¡La botó! ¡La botó! Se quedó, se quedó, vamos La última oportunidad Sí La última Dale balón allá A ver, dale Sarigüeya Sarigüeya Póngámonos serio Si te comes el gol No vas al parque Ya Verás Sarigüeya va a patearse ¡Lista! ¡Espérate un ratito! ¿Estás listo? Sí ¡Tápalo! ¡Dale! ¡Ahí viene carro! ¡Ahí viene carro! ¡Ahí viene carro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Mira! Ya, coloca la zarigüeya Si te comes el gol no vas al parque Vamos, listo Preparado ¡Oh, dale! ¡Oh, se lo comió! ¡Se lo comió! Y ahorita sí ya no va al parque Y ahora sí te quedaste, Sari ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Qué pasó, alquero? No, tranquilo, alquero ¿Lo sigues tapando? ¿Estás listo? Sí ¡Vamos a ver! ¿Estás listo, magacho? Sí, lo voy a contar a mi fuerte Si te lo comes, no vas al parque, dale 5, 4, 3, 2 ¡Acción! ¡Oh, se lo comió! Ahora sí se queda, no va al parque Y ahora sí, ustedes prometieron Hay que cumplir eso ¡Vamos, la última! ¡Dale, Saúl! ¡Palo! ¡Pegó palo! ¡Se quedó también! ¡Nadie va al parque! ¡Nadie va al parque! ¡La tercera de la vencida! No, ya no hay oportunidad ¡No! ¡No, yo les dije! ¡La tercera de la vencida! ¡Pero, ¿dónde? ¡Falta chilenita! Ya vamos haciendo una cosa ¡La tercera de la vencida! Escúchame Si el panita de ahí Mete un gol Todos van al parque ¡Vamos, Estefano! Sarigüeya Si Estefano mete un gol Todos van al parque ¿Ya? No, allí mete el gol ¿Estás preparado? Sí ¿Seguro, Estefano? Sí Vamos a ver ¿Nadie confía en ti? Vamos ¿Confían en él? ¡Sí! Si él mete el gol Todos van al parque Todos ¡Sí! Hasta las mujeres Todos ¡Todos! ¡Vamos! ¡Párate, Estefano! ¡Ahora, Estefano! ¡Coloca el balón primero! ¡Púntelo! 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 Vamos a ver, Estefano ¡Páralo bien! ¡Páralo bien! ¡Póralo en ese huequito! ¡Vamos, Estefano! ¡No superes, mi puta! Vamos a ver, Estefano Estefano ¿Algo que le quieras decir al público? ¿Vas a meter el gol? Sí ¿Seguro que sí? Sí Todo está en tus manos Bueno, que diga en tus pies ¡Prepárate, Estefano! ¿Tú estás listo? Sí ¿Vas a taparlo? Sí Si tú tapas todos los goles Te doy un dólar ¡Ok! ¡Vamos a ver! Si Estefano se lo come Nadie va al parque Nadie va al parque ¿Ok? ¡Se prepara, Estefano! ¡Estefano! ¡Se lo comió la patria arriba! ¿Otra oportunidad? Sí Ahora le doy yo Porque me va a dar su turno Él me va a dar su turno Vamos a ver ¡Me va a dar su turno! No, no, que Patelín Me va a dar su turno ¿Qué pasó? Que Patelín me va a dar su turno Patelín me va a dar su turno Patelín me va a dar su turno Tienen solo la última oportunidad ¿A quién se la dan? ¿Se la pueden dar a Saúl? ¿Se la pueden dar a Magacho? ¿O se la pueden dar a Sarigüeya? ¿A quién se la das, Estefano? A mí A Sarigüeya ¿Ah? A Sarigüeya ¿A Sarigüeya? ¡Nadie confía en Sarigüeya! ¡Todo está en tu pie! ¿Le vas a tapar el tiro? Sarigüeya La última oportunidad ¿La quieres? Vamos a ver ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hagan una reunión entre ustedes Y digan cómo patear! ¡Venga, no! ¿Por qué no me diste a mí? ¡Yo! Nadie confía en Sarigüeya ¡Ya me cambió! ¡No, ya lo dijo a Sarigüeya! ¡No, me cambió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate, Sarigüeya! ¡No! ¡Estás derrotado, Sarigüeya! ¡Párate, que en la tercera es la vencida! ¡Sí, perfil! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Coge el balón, Sarigüey! ¡Párate, sí! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Confíen en Sarigüeya! ¡No, no! ¿Por qué no confías en Sarigüeya, Magacho? Va a pasar muy lento ¿Seguro? Sí, la va a pasar arriba o la va a pasar abajo ¿Quieres la oportunidad tú? Sí ¿Sarigüeya? ¡No! ¡Sí! Sarigüeya, mírame ¿Le das la oportunidad, Magacho? ¿Ah? Mira que tu público te exclama ¡Sarigüeya! ¡Sarigüeya! Dime ¿La quieres patear tú? Déjame ver, si él te la da ¡Bacán! ¿La quieres tú o Magacho? ¿Nos vamos al parque, sí o no? Yo soy Messi ¿Sarigüeya? ¿Tú o Magacho? ¡Párate! ¡Párate! ¡Dale confianza a tu amigo! ¡Yo, Sarigüeya! ¡Abrázalo y pídeselo! ¡Ya, Sarigüeya! ¡Hazlo! ¿Confías ahora en Sarigüeya? ¡Ya, pero no importa! Si no mete gol ya, pues ya no va a él ¡Ya, párate, Sarigüeya! ¡Vamos! ¡Todos aplausos para Sarigüeya! ¡Sarigüeya! 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 ¡Dale el balón! ¡Dale el balón a Sarigüeya! ¡Pongo llenando aquí! ¡Ok, Sarigüeya! ¡Dale! ¡Mirada de tigre! ¡Eso! ¡No te pongas nervioso, Sarigüeya! ¡No te pongas nervioso, Sarigüeya! ¡Vamos a ver, arquero! ¿Lo vas a tapar? ¡Sí! ¡Posición! ¡Párate como tu jugador favorito! ¿No quieres coger más vuelos desde allá? ¿No? ¡Deja que... Espera que viene el carro! ¡Deja que pase, arquero! ¡Listo! ¡Vete, tengo otro carro! ¡Eso no, tengo otro carro! ¡Sarigüeya! ¡Algo que le quieras decir al público! ¡Vas a hacer el gol! ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes con ánimo? ¿Te sientes con ánimo? ¡Ok, Sarigüeya! ¡Párate! ¡Vamos, Sarigüeya! ¡Sarigüeya! ¡Separa! ¡Sé lista, Sarigüeya! ¡Sarigüeya! ¿No quieres coger vuelo de allá? ¿Estás seguro que lo vas a hacer? ¡Ahí va a coger vuelo! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Oh! ¡Espera! ¡Algo me está diciendo el árbitro! ¡Gol! ¡Sarigüeya lo metió! A ver, el arco es esto El arco es de aquí Aquí ¡Ya! El arco es de arriba también ¡Ya! ¡Ah! ¿Tú pensabas que el arco era arriba también? Entonces, ¿otra oportunidad sí lo hace? ¡Yo, Sarigüeya! ¿Seguro? Ok Porque el arco solo es lo de abajo Lo crema Los muchachos pensaban que el arco también era arriba Entonces, vamos, arquero ¿Estás listo? ¡Sí! ¡A atafar! ¡Vamos, Sarigüeya! ¡Sarigüeya! ¡Dame la oportunidad a mí! ¡Sarigüeya! ¡Dame la oportunidad! ¡Dame la oportunidad, Sarigüey! ¡No, perro! ¡No! ¡Sarigüeya! Esta es la última oportunidad ¡Virás! ¡Dale! ¡Listo! ¡Patea, Sarigüeya! ¡Gol! ¡No fue gol! ¡No fue gol! ¡No fue gol! ¡No fue gol! ¿Fue gol o no fue gol? ¡No, fue aquí! ¿Dónde pegó? ¡Aquí! ¿Y eso no es arco, no? ¡No! ¿De dónde es el arco? ¡De aquí hasta acá! Entonces, por chilenita nadie va al parque Tranquilo, tranquilo que tú hiciste bien de un trabajo Vemos a un tipo derrotado Lo vemos derrotado Jeremy Sarigüeya Sarigüeya Coméntanos Coméntanos, Sarigüeya ¿Qué pasa, Sarigüeya? Es mentira, chicos Ustedes saben que yo siempre le bromeo Vamos, vamos al parque Vamos, vamos Ustedes saben que siempre bromeo Vamos A ver, mírenme Los dos ¡Es broma! Vamos al parque, vamos Dile algo ahora sí Vamos al parque ¡Vamos! Ya, eso Tranquilo, mijo Me gusta que le metan sentimiento a las cosas Era broma Vamos al parque, vamos ¿Tú ya sabías? Sí, porque tú siempre haces eso Ah, porque siempre los complasco, ¿no? Ajá Pues ahora sí se quedan de verdad Pues ahora sí se quedan de verdad No, mentira Vamos, vamos, vamos Vamos al parque Pero quiero ver una felicidad en ustedes ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí ¡Vamos, chilenita! Vamos a la playa ¿También es? Sí, vamos, vamos Vamos, Estefano 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 Nos vamos al parque ¿Quieres ir al parque, Estefano? ¿Vas al parque? Sí Vámonos, güey Ahí va Messi Después de que dejó el Barcelona Sí, pelotudo Nunca nos diste una copa del mundo Allá va Messi, ¿viste? Nunca nos dio una copa del mundo, Messi Me ha derrotado, Messi Messi Fallate, Messi ¿Entonces estamos listos al parque? Sí Sí Pero primero una bailada de Fortnite Ahora todos Dale, bailada de Fortnite Esa es Dale, Sarigüeya Si no, no hay parque Dale, Sarigüeya En serio estoy hablando, en serio Dale, Sarigüeya Dale, mira que todos lo hacen, pibe Dejate joder Dejate joder, Sarigüeya Dale, pibe, dale Suéltate Suéltate Ahora Échale Échale, Sarigüeya Dejate joder Dale, Magacho Dale, Saúl Dale, Chilenita Dale, Estefano Dale, ahora, Estefano Ese, boludo Ese, Estefano Estefano, otro paso Otro paso, Estefano Estefano, otro de Fortnite Dale, pibe Dejate de joder, boludo Dale Soltala 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 Todos, Estefano 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 Dale, Estefano Sí, el nuevo integrante del grupo Bro Da, aquí llegó el otro Ya se cohibió, Estefano Estefano, ¿cómo te sientes? ¿Vamos al parque, sí o no? Sí Dale, lo último paso de Fortnite Ahora ¡Bum! Dale Ahora todos bailen Todos bailen Para que Estefano baile Ahora Ahora, Estefano Ahora Soltala Ese, Estefano Se soltó Se soltó, Estefano Bien, Estefano Nos vamos, Ari Nunca bailaste Ahora sí La mamá le pegó Chicos, yo estoy todo sudado por hacer este video Gracias Comente y suscríbase Nos vemos ¡Gracias!